Hola muy buenas, aquí Crates, jugador de The Club Gaming y hoy vamos con un nuevo vídeo, aquí tenéis nuestra página web, podéis seguirnos en nuestras redes sociales y hoy el vídeo va a tratar sobre la aventura que tenemos de la nueva expansión que es totalmente gratuita para todo el mundo que vamos a intentar intentar grabarla y a subirla para nuestro canal de youtube y os enseñaré mazos para poder derrotar a los héroes que hay, aquí elegimos, como digo es totalmente gratuita, se abrirá en esta primera semana hay un prólogo y un ala 1, aquí tenemos el prólogo, en este prólogo no tenéis que usar ningún héroe, el juego os dota del héroe y tendremos que, esta primera es bastante fácil aunque tiene un poco de truquillo en la primera parte, ahora veremos, simplemente aquí en la primera, en la primera parte no vas a poder ganar al Reyes Anime, simplemente porque en el turno 1 te llena la mesa de bichos, 3-3-3 con Town y tu no tienes ni mana ni nada para lidiar con ello, pero ese no es, no sé si el prólogo al prólogo viene a partir de ahí, ahora mismo lo vamos a averiguar, a ver igual, aquí en el ward lo que coja es, porque no vais a poder jugarlo, directamente, como veis son todos legendables, a costos muy altos y nada, nada que poder jugar, pero bueno, veréis su turno 1, vamos a poner el logo aquí, para que se vea bien, como podéis ver su turno 1, son 7 bichos con 3-3, los estadísticas, así que no podemos hacer nada más que, más que pasar turno, pasar turno, y que nos mates rápido. esta es la primera parte, la primera parte no se lo para mucho, simplemente es una introducción, y ahora veremos, lo que realmente sucede. ahem 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 Como podéis ver, aquí pone derrota, pero no, no es así. Ahora pasa lo que importa de verdad, que es la batalla de verdad, en la que podremos jugar aquí como veis nos dan la baraja de ellos, esto no nos muestra nada. Vale, y aquí tenemos nuestro poder deber que implique un punto de daño y si matas a ese esbirro invoca un elemental de agua. Como veremos, nos darán un esbirro, el cual... De igual, pues matemos un esbirro, el cual hará un punto de daño más al héroe, que nos servirá para matar alguna o otra, algo que otro dicho. Vale, aquí lo tenemos, tu poder deber en fincha y más un punto de daño extra, entonces vamos a ver esto a cegos, si podemos matar al rival, aquí no nos da el elemental de agua. y como veis, es un prólogo bastante sencillo, pero bueno, está bien para ir empezando. Y la recompensa por ganar el prólogo te dan un caballero oscuro, que es una legendaria, que ya es bastante significativa, con la que puedes empezar ya, aunque no hayas abierto ningún en el show, o tienes, o no te haya tocado ninguna legendaria, vas a ver que vas a empezar con una... te hará regalo a gesto. Vale, ahora sí que tenemos terminado el prólogo. Vamos a abrir la recompensa, a ver que caballero nos toca. Así, se activa la recompensa, y nos va... Gul'dan saca sangre, caballero de druho. Pues bueno, muchas gracias. Vale, aquí vamos a proceder con la... con la primera ala, como podéis ver son... muy peligrosos. No puedo ver son tres... tres alas. Que se abre una esta semana, otra la semana siguiente, y ya en la tercera semana la última. Y nada, en esta... en esta la recompensa total es un... tres sobres de la nueva función. Así que nada, vamos a elegir el héroe. Restaurar toda la salud del héroe. No vale. Bueno, sin más preámbulo vamos a jugar contra el primer héroe. Es Lord Twetano, que se cura de vida al final del turno por completo. Vamos a jugar aquí con un sacerdote que tengo yo hecho, que podéis ver aquí. Que es de matarlo en un turno, puesto que como se cura por completo cada turno final. Es... una forma bastante... bastante fácil de matarlo. Y bueno. La cuestión... la... la... el juego es de... doblarle la vida a... a estos esbirros. Y... y al final... igualarle la vida... con la... con el ataque, el ataque con la vida, con el fuego... este... Y matarlo en un turno. A ver si nos sale. A ver si nos sale. Vale, aquí atacamos. Aquí atacamos aunque va a ser... para nada. Porque al final el turno nos va a volver... Uy. Nos hemos equivocado. Aquí tenemos que abordar el... la palabra para esto. y vamos a robar por aquí vamos a igualar aunque no sea mucho pero está bien porque en el próximo turno vamos a copiar y pronto vamos a poder acabar con él y sobre todo vamos a a negar porque este al comienzo de su turno nos inflige 15 de daños a nuestra hora que al 2 turno de esto nos revienta vamos aquí vamos a a igualar con este son 2,10 como veis tenemos 26 de daños solo no tenemos suficiente para matarlo pero en el próximo turno esperemos que sí que podamos matarlo con el sombra cambiante y nada esto para aquí esto para aquí como veis aquí si no se ve no guardar la igualdad a lo mejor en este turno ya hubiera estado muerto hubiera sido un 20-20 lo hubiera matado pero bueno no podemos saber nunca cuando va a entrar aquí nos ha acabado de matar el 4 el 4 ataque que nos impide ahora ahora nos impide nos impide tener letal vamos a buscarlo vamos a buscarlo vale no nos entra al igualar el ataque con la vida y esto nos va a dar una carta vamos a intentar conservar este para el próximo video eso no nos viene nada bien porque nos mataría casi casi todos los vale viene otra tormenta de huesos así encontramos rápido el siguiente igual a la vida y ya tenemos el letal o con esto son 20 22 23 y 29 y y Vale, no nos importa Porque tampoco nos la necesitábamos Lo que sí que necesitábamos era Al igual a la vida, porque aquí teníamos ya El letar Y bueno, vamos a intentar Juega al orden correcto Tenemos 20, 22, 25, 27 Y esto es letar Y nada, hasta aquí el primer orden Del alo 1 Y bueno, aquí el segundo héroe es Bastante bien Vale, aquí la tengo En la región de América Lo conseguí a la primera Veremos si hoy lo conseguimos también Las tres héroes a la primera Ahora Como podéis ver No podemos atacar al héroe solo con las armas Pero la mejor a esta la vamos a guardar para otra arma Vamos a comer nuestro propio pirata Puesto que 1-1 no sirve para nada Y este nos va a servir para tradear Posibles héroes que hay baje Vamos a ver el rabioso Pasamos turno Aquí no hemos robado La bestia de sangre Esta bestia Al final Al comienzo Al comienzo de su turno Restaura tres puntos de salud De su turno Aquí vamos a traer esto Pasamos Porque no podemos atacar Con los bichos a la cabeza Solo con las armas Y ahora sí Vamos a empezar a hacer daño a su cabeza Vamos a ver si encontramos el poder de Druida Vale Vamos a coger este Para poder robar Vale Aquí Aquí vamos a traer a este mismo Porque ya está finiquitado Casi al 100% Este es bastante Este héroe bastante Bastante Facilillo Bastante Bastante Sencillo Este héroe Yo creo que incluso Más que el primero Y bueno Aquí tenemos La última O el último héroe de la semana Que dice que Inflige daño A todos los enemigos O sea A los míos Hasta que los deja A uno de vida Vale Entonces Aquí tenemos El deck que yo voy a usar Es un deck Que ahora os explicaré Porque Ahí Nosotros tenemos un bicho Que tiene 30 de ataque 30 de ataque Y el Y este Lo deja a uno de vida Entonces cuando está a uno de vida No puede ni atacar Ni ser atacado Vale Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Es Usar cartas de curación Y de silenciar Así Podemos Usar el esbirro Para atacar la cabeza El enemigo Tiene Tiene de vida 30 más 90 de armadura O sea Son 4 toques 4 toques Como podéis ver Mira Una vez que lo curamos Puede pegar la cabeza Pero al comienzo de su turno Con el poder de ore Lo vuelve a poner a uno Entonces No puede atacar Ni recibe Mientras está dañada Al estar a uno de vida Está dañada Y no podemos atacar ¿Qué hace nuestro mazo? Curarla O silenciarla Entonces al silenciarla Ya puede atacar También nos puede atacar El resto de 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 rivales ¿Vale? Vale Aquí vamos a A ver si me ha Se uncia la otra A curarla otra vez Disculpa Y a pegar la cabeza Otra vez no lo vuelve a poner La columna No podemos atacar Pero aquí tenemos Más sanación Vamos bien Mientras no nos ponga Mientras no nos ponga Towns O con los Towns Lo que vamos a hacer Si podemos atacar Pero es que tampoco Vamos a ganar nada Y con este Bueno Vamos a pegar A ver si En el próximo Nos entra Otra Con sanación No La palabra No la vamos a usar Pues que No lo vamos a poner A uno de vida Así que Es tontería Vale Y aquí entra La última sanación Y Matamos A última Todos a la primera Nos hemos conseguido Con los mazos Que ellos Os he mostrado Y bueno Espero que os sirva Espero que os sirva Espero que os sirva Este video Para superar Vale Hemos ganado un sobre Gratuito Para poder derrotar Para poder derrotar Las alas Fácilmente Como habéis podido ver Y nada Vamos a escuchar Aquí Que nos quiere decir Vamos a abrir El sobre Que nos han dado Bueno 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 Es un sobre Normalito Y bueno Con esta apertura De sobre Gratuito Nos despedimos Hasta el próximo video Espero que os haya gustado Y que os sirvan Los mazos Para derrotar A las aires Fácilmente Como habéis podido ver Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta luego Vamos a ver